Mira hay unas cosas que tengo que decirte Presta mucha atención y no quieras despedirte Yo sé que andas pensando, que fortuna la mía Siempre no pego una y se me pasa la vida Siempre no pego una y se me pasa la vida Che gaucho es un proceso, baja los decibeles Deja la cara larga y sumate con mi gente Esa que siempre sabe que a pesar de la lluvia El sol siempre aparece y se marchita la amargura El sol siempre aparece y se marchita la amargura Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Tranquilo que seguro todo, todo va a estar bien Mira hay unas cosas que tengo que decirte Presta mucha atención y no quieras despedirte Yo sé que andas pensando, que fortuna la mía Siempre no pego una y se me pasa la vida Siempre no pego una y se me pasa la vida Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Tranquilo que seguro todo, todo va a estar bien Che gaucho es un proceso, baja los decibeles Deja la cara larga y sumate con mi gente Deja que siempre sabe que a pesar de la lluvia El sol siempre aparece y se marchita la amargura El sol siempre aparece y se marchita la amargura Todo va a estar bien, todo va a estar bien Tranquilo que seguro todo, todo va a estar bien Tranquilo que seguro todo, todo va a estar bien Tranquilo que seguro todo, todo va a estar bien Tranquilo que seguro todo va a estar bien